Es emocionante escuchar de una evaluación ciudadana basada en resultados. Ha habido otros personajes desde la academia, por ejemplo, el doctor Edgardo Buscaglia, que ha hablado mucho de esto, no sé si sea similar, pero el hecho de escuchar evaluación ciudadana me gusta. Esto podría sentar un precedente no solamente para este gobierno, sino para el futuro de México, padre. Fíjate que sí, Vicente, Edgardo Buscaglia es una gran persona, yo la miro muchísimo. Él se centra más como en la seguridad, pero este Consejo Ciudadano es, de veras, te lo digo así a los mexicanos, es una fregonería, de verdad, una fregonería. ¿Sabes por qué? Porque hay personas sumamente capacitadas que yo nunca me imaginé que existieran. Entonces, le presentaron cuatro propuestas para empezar al presidente Andrés Manuel, y él se interesó muchísimo, muchísimo se interesó. Le brillaban los ojitos porque Sergio, no es partida, le estaba hablando de cosas reales. Por ejemplo, te comento el tercer punto, el agua. El agua, la propuesta que tiene este consejo es que se quite todo el sistema de agua que tenemos ahora, que se desperdicia a la mitad de timacos, almacenamientos, depósitos en alto, todo eso, y se haga un sistema como lo está haciendo Holanda, pero cambiar todo, se ahorra, no se desperdicia nada de agua, y vas a poder tomar el agua de la llave, hermano. Esto, obviamente, va a afectar a los que están haciendo grandes negocios con el agua, ¿me explico? Claro. Pero es un plan increíble, muy profesional. Eso es lo que está haciendo este consejo. Pues me da mucho gusto que se hable de un consejo ciudadano para evaluar los resultados, en base a los resultados, no al discurso, no al papel, a los resultados a este gobierno y lo que se pretende hacer en diferentes partes de nuestro país. Padre... No solamente, Vicente, fíjate, no solamente cuando ya se hagan los planes y se evalúan los resultados, no. También prever, hacer, hacerlo... Mira, ¿sabes qué propone este consejo? Que cualquier ciudadano con su salud pueda revisar su propio territorio y sepa lo que está pasando en seguridad, en luz, en todo, que lo sepa en su propio celular. Es increíble cómo pueden leer el territorio con una buena propuesta preventiva de ejecución, pero también de evaluación.